y vamos a revisar los partidos amistosos de pretemporada de los equipos de peruanos en el extranjero empezamos por la derrota de lal y lal de andré carrillo por la mínima diferencia frente al dínamo que es en territorio suraco el atacante nacional fue titular por tercer partido consecutivo jugó hasta el segundo tiempo cumpliendo una decente actuación estando casi como enganche aunque se movió por todo el frente de ataque donde trató asociarse con sus compañeros aunque no los pudo habilitar en el área contraria en defensa ganó en algunos duelos individuales pero luego de eso no hizo mucho más lo positivo de todos estos amistosos es que el peruano está siendo considerado como titular para el nuevo técnico del equipo esperando que pueda mantenerse de esa manera durante la durísima temporada saudí donde varios clubes se están reforzando con figuras de talla mundial en este encuentro amistoso el gol de la victoria ucraniana lo marcaría vital y bujalski a los cinco minutos de juego ahora el equipo de la culebra se mira a la lalí tripoli de la primera división de libia el 27 de julio pasamos ahora a la victoria del girona fútbol club de alexander callens por 4 a 2 frente a la unión esportiva olot de la cuarta edición de españa en su propio estadio en cataluña el defensa nacional fue titular pero sólo jugó en el primer tiempo lastimosamente tampoco pero en verse las imágenes del partido completo por estos lares para poder saber cómo le fue al central peruano pero es bueno conocer que está teniendo oportunidades para mostrarse al técnico del equipo y tener más minutos que en la temporada pasada el partido se definiría con los tantos de kim min sung y que almena manu vallejo y pau víctor ahora el equipo rojo y blanco deberá me irse al fútbol andorra de la segunda edición de españa el 22 de julio no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y